Le concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo para presentar los dictámenes a nombre de la Comisión. En el uso de la palabra, Senador. Gracias, Presidente. Efectivamente, tenemos siete dictámenes de puntos de acuerdo sobre distintos temas, coyunturas, que han sido motivo de preocupación de senadores, de senadoras de la República y que se han atendido en la Comisión del Distrito Federal. El primer dictámen tiene que ver con aquella explosión ocurrida en el Hospital Materno Infantil de la Delegación Coajimalpa. Hubo cuatro proposiciones, cuatro puntos de acuerdo sobre ese tema. El primero, del Grupo Parlamentario del PRI, presentada el 12 de febrero del 2015. Hubo una segunda proposición de la Senadora Angélica de la Peña, presentada el 12 de febrero también de 2015. El 24 de marzo de 2015 también se presentó un punto de acuerdo por parte de la Senadora Mariana Gómez del Campo y de su servidor. Y el 10 de febrero del 2015 también una propuesta de senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. Lo que se hizo con estos puntos de acuerdo, se dictaminaron en conjunto para tener el resolutivo que vamos a presentar. Hay que recordar que esta es una explosión que ocurrió el 29 de febrero del 2015 y el siniestro dejó desafortunadamente 5 muertos, más de 70 heridos y destruyó el 70% del Hospital Materno Infantil, que posteriormente fue demolido. De las cuestiones más destacables de estos puntos, quisiera decir que se reconoce el actuar heroico del personal del hospital durante esta contingencia, especialmente quienes perdieron la vida. En primer lugar, quisiera recordar a Annalilia Gutiérrez Ledesma, mujer de 57 años de edad, quien después de recibir la notificación de evacuación, aún con la magnitud de la contingencia, decidió regresar al hospital con el objetivo de rescatar a más bebés. Su cometido fue cumplido con creces. Prueba de ello es que salvó a varios infantes. Desafortunadamente, ella lo pagó con su vida, a consecuencia de múltiples lesiones de contusión y quemaduras graves, al menos en el 60% de su cuerpo. También recordar y honrar a Mónica Horta Ramírez, mujer de 32 años que se desempeñaba como encargada del área de terapia intensiva y que salvó a bebés prematuros que tenía bajo su cargo. Lamentablemente, ella también perdió la vida a causa de las diversas quemaduras en el 80% de su cuerpo. Jorge Luis Tinoco Muñoz, de 27 años de edad. Falleció como consecuencia de las lesiones que sufrió por la explosión. Él participó en la evacuación de los niños del hospital. Intentó alejar a la mayor cantidad de pacientes de la zona en que se registró la fuga. Al momento de la explosión, se encontraba en la zona de Cuneros y resultó con heridas graves, heridas mortales. El resolutivo es el siguiente. Punto número uno. El Senado de la República hace un reconocimiento a los médicos, enfermeras y personal de salud por su vocación de servicio, voluntad y altruismo constatados durante los lamentables sucesos del 29 de enero de 2015 en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. En especial a Mónica Horta Ramírez, Ana Lilia Gutiérrez Ledezma y Jorge Luis Tinoco Muñoz, quienes perdieron la vida como consecuencia de su actuar durante dichos sucesos. Asimismo, se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que sus nombres sean inscritos en lugar visible en el nuevo Hospital Materno Infantil de Coajimalpa a manera de homenaje. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que presente a esta soberanía un informe en el que se detallen las acciones jurídicas emprendidas en contra de los responsables del siniestro. Asimismo, informe las medidas preventivas adoptadas para evitar en un futuro contingencias de esta naturaleza. Tercer punto, el Senado de la República exhorta respetuosamente a las autoridades del Distrito Federal encargadas de la protección civil a emitir un diagnóstico sobre el Estado que en la materia de incendios y explosiones guardan las instalaciones hospitalarias en el Distrito Federal. Cuarto, el Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que adopte las medidas necesarias para garantizar que los hijos y dependientes económicos que les sobreviven a Mónica Horta Ramírez, a Ana Lilia Gutiérrez Ledezma y Jorge Luis Tinoco Muñoz cuenten con la asistencia y los apoyos que les aseguren un nivel de vida digno y la satisfacción de sus necesidades básicas en todos los ámbitos. Es el primer dictamen. El segundo dictamen tiene que ver con diversas denuncias que se realizaron por parte de organismos de derechos humanos donde se pide al Jefe de Gobierno, las autoridades capitalinas acciones sobre presuntos actos de extorsión en el reclusorio preventivo varonil oriente. Tenemos aquí dos propuestas, una de la senadora Mariana Gómez del Campo y el senador Pablo Escudero Morales presentada el 20 de diciembre de 2012. También otra presentada por senadores integrantes del grupo parlamentario del PRI el 20 de agosto del 2013. Y aquí, bueno, les diría que sobre los presuntos actos de extorsión y corrupción denunciados en unos videos que circularon por esas fechas, quedó documentado que el director del reclusorio preventivo varonil oriente en ese momento fue, en el momento de los videos, fue separado de su cargo junto con tres custodios. Asimismo, la Contraloría Interna de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal en marzo de ese año resolvió cesar e inhabilitar al director del reclusorio. De tal manera que estas acciones se quedan reflejadas en los resolutivos que me permito leer. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno del Distrito Federal para que garantice los derechos humanos, en especial la integridad física y el derecho a la libre expresión de todos los internos en el sistema penitenciario del Distrito Federal. Asimismo, para que dé seguimiento a todas las denuncias por presuntos actos de extorsión en el reclusorio preventivo varonil oriente y de los demás centros penitenciarios del Distrito Federal. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno del Distrito Federal para que a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario fortalezca las competencias, habilidades y aptitudes del personal que elabora en los diversos centros de reclusión del Distrito Federal con base en la promoción permanente de la cultura de respeto a los derechos humanos. Asimismo, lo exhorta a implementar exámenes de control de confianza en los que se incluyan pruebas toxicológicas, psicométricas y de polígrafo. Tercero, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que de manera coordinada realicen las investigaciones correspondientes sobre las denuncias hechas por presuntos actos violatorios de derechos humanos en el reclusorio preventivo varonil oriente del Distrito Federal. Cuarto, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal para que informe a esta soberanía sobre el Estado que guardan las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal relacionadas con violaciones a los derechos humanos de los internos en dicho sistema penitenciario. Asimismo, para que brinde las facilidades necesarias a fin de que una Comisión de Senadores y personal en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal realicen una visita a los reclusorios. Quinto, el Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que emita un informe sobre los programas que implementan las Secretarías de Salud, de Trabajo, de Fomento al Empleo, de Desarrollo Social, de Educación y el Instituto del Deporte del Distrito Federal al interior de los centros de reclusión del Distrito Federal. El tercer dictamen que sometemos a su consideración tiene que ver con asuntos de transparencia y el acceso a la información pública gubernamental en el Gobierno del Distrito Federal y en las jefaturas delegacionales. Aquí tuvimos dos propuestas, una del 14 de febrero del 2013, presentada por el Senador Pablo Escudero y una del 4 de noviembre del 2014, presentada por el Grupo Parlamentario del PRI. Hay un punto resolutivo único que dice lo siguiente. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y los Jefes Delegacionales a que, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, instrumente las acciones necesarias para ser efectivo y garantizar el derecho de los ciudadanos a la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental, en especial, mediante la actualización constante de los portales de transparencia y el cumplimiento de las obligaciones de oficio impuestas por dicha ley. Es un resolutivo único. El cuarto dictamen es respecto de la proposición con punto de acuerdo para que se exhorte a los Jefes Delegacionales del Distrito Federal a que informen el Estado que guardan los panteones y cementerios bajo su jurisdicción. Tenemos en el Distrito Federal 117 cementerios, de los cuales 102 son oficiales y 15 son concesionados, los cuales ocupan más de 8 mil metros cuadrados. Puntos resolutivos. El primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente a los Jefes Delegacionales del Distrito Federal para que informen a esta soberanía del Estado que guardan los panteones y cementerios civiles bajo su jurisdicción. Asimismo, los exhortan a que en el ámbito de sus facultades y obligaciones de transparencia hagan pública y de fácil acceso para los ciudadanos la información correspondiente a las acciones y el costo de mantenimiento de dichos recintos. Segundo punto, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a retomar el proceso iniciado en junio de 2014 para expedir la Ley de Cementerios del Distrito Federal a fin de generar certidumbre sobre las atribuciones de cada autoridad y garantizar la prestación del servicio público de cementerios con estándares de calidad adecuados. El quinto dictamen tiene que ver, otra vez, en materia de protección civil, en este caso con los mercados de Sonora. Hay un punto resolutivo único que dice lo siguiente. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal y al delegado en Venustiano Carranza para que de manera coordinada informen sobre las acciones implementadas a instrumentar con la finalidad de garantizar la seguridad e integridad de los comerciantes y consumidores en las instalaciones e mediaciones de los mercados Sonora y Sonora, anexo de esta capital del país. El sexto dictamen tiene que ver con una auditoría de recursos federales ejercidos por diversas delegaciones del Distrito Federal. Aquí les informo que hay siete auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación sobre los recursos ejercidos por diversas delegaciones del Distrito Federal. En el fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y delegaciones, en el ramo 23, correspondientes a la cuenta pública de 2013, esos fondos tan polémicos que de repente han surgido en el ramo 23 durante las negociaciones presupuestales y que ahora vemos empieza a arrojar muchas observaciones no solo en el Distrito Federal, sino también en el resto del país. Casi el 60% de las observaciones del gasto federalizado tiene que ver con este ramo por observaciones que se hacen en el ejercicio de estos recursos. Aquí el punto resolutivo es único, el Senado de la República exhorta de manera respetuosa la Auditoría Superior de la Federación para que informe a esta soberanía sobre el Estado que guardan las acciones derivadas del ejercicio de sus facultades de fiscalización respecto de las Auditorías 705, 706, 1215 a la 1217, 1230 y 1231 de la cuenta pública del 2013. Y por último, un dictamen sobre la rehabilitación del Jardín Ramón López Velarde. Es interés que existe por parte de algunos senadores de conocer por qué se abandonó esa rehabilitación y cuándo se va a emprender de nuevo. En el año 2013, la administración que salía de la delegación Cuauhtémoc inició un proyecto de rehabilitación del Jardín Ramón López Velarde por un monto de dos millones, casi tres millones de pesos. Sin embargo, pues el parque sigue en condiciones de deterioro importantes. Por lo anterior, se solicita que la administración entrante informe a esta soberanía sobre el Estado que recibió dicho parque y la información del proyecto de rehabilitación. Punto resolutivo único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la delegación Cuauhtémoc a informar a esta soberanía sobre el Estado en el que recibió el Parque Ramón López Velarde, así como la información sobre la rehabilitación implementada por la administración anterior, si es que lo hizo. Asimismo, lo exhorta a brindar constante mantenimiento a los parques y jardines de su demarcación con el objetivo de que la ciudadanía capitalina cuente con espacios públicos que fomenten la integración y convivencia social. Hasta ahí el punto resolutivo. Ahí habría que agregar que dentro de la negociación presupuestal que inicien los diputados en algunos días, pues esta petición del Senado de la República también encuentre eco y pueda la delegación Cuauhtémoc tener con mayores recursos, contar con mayores recursos para lo que se les está solicitando en este punto. ¿Es cuánto, Presidente? Estas son las siete dictámenes que ponemos a su consideración, esperando que sea favorable el resultado. Muchas gracias. Gracias, Senador Mario Delgado Carrillo. En virtud de que no hay oradores...